... Era así una vez, el centro del lobo ibérico de Castilla y León... ...surgido de la necesidad de transmitir mediante educación ambiental... ...la realidad de una especie mitificada desde hace siglos. El lobo es un animal mitológico, es un animal controvertido... ...es un animal odiado, es un animal amado a la vez... ...es un animal que se ha tomado como ejemplo de nobleza... ...algunas veces, como ejemplo de maldad otras veces... ...como ejemplo de fuerza, de nobleza... ...desde los pueblos celtibéricos, los vacceos... ...ya lo tomaban como un ejemplo de liderazgo, de poder. La Junta de Castilla y León lo ha ubicado en Robledo... ...en la comarca de Sanabria, en plena Sierra de la Culebra... ...y cercano al Parque Natural de Montesiños, en Portugal... ...por ser ésta la zona donde se encuentra la mejor población... ...y la más sana del lobo ibérico de toda Europa. Este centro es un complemento al avistamiento de lobos... ...en la Sierra de la Culebra, que lo que pretendemos... ...es garantizar que todo el mundo los vea. Los protagonistas son Dakota, Sauron, Oscura, Clarita y Brasa... ...la última en llegar al centro, recuperada del incendio de Castro... ...y para todos ellos, la Junta ha dispuesto... ...un espacio de casi tres hectáreas. La mayoría han nacido en cautividad y han sido donados al centro... ...aunque Jara tiene su propia historia. Comentaban, pues no sabían muy bien qué era, la confundieron con un perro... ...y según fue creciendo vieron que el carácter que tenía... ...era más arisco y más agresivo que el de un perro... ...y terminaron por darse cuenta que no era un perro y era un lobo. Entonces, a raíz de la noticia que había salido... ...de que en el centro de Villaralbo se mantenían los lobos... ...que iban a venir a este centro, al centro del lobo ibérico de Robledo... ...pues lo dejaron ahí abandonado con una nota anónima. Los lobos se organizan en manadas jerarquizadas... ...en las que hay un macho y una hembra alfa... ...y el resto adoptan el rol de sumisos. Son especies omnívoras, comen carne de todo tipo... ...además de frutos secos, moras y manzanas. El centro del lobo ibérico, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León... ...y gestionado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente... ...cuenta en tres salas diferentes la relación de este animal... ...con el hombre a lo largo de la historia... ...a través de la literatura, el arte, las creencias populares... ...y el conocimiento de los pastores. Y de ahí viene la construcción de este propio centro... ...lo que es una edificación que simula un cortello... ...o una trampa de estos lobos, cortello o curro se denomina en Sanabria... ...y son las trampas que se han utilizado... ...para capturar a los lobos de forma tradicional. El personal de la Unidad de Manejo y Control Veterinario... ...garantizan el bienestar de los animales... ...en condiciones de semilibertad... ...unos lobos socializados pero nunca domesticados... ...que el visitante podrá ver desde los miradores del centro. Al lobo hay que respetarle... ...pero tenerle miedo no... ...un lobo no va a atacar nunca a una persona... ...al revés, nos tienen miedo ellos a nosotros. La canción ha cambiado, no son cinco lobitos... ...el centro del lobo ibérico tiene siete y mucha historia que contar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.